Chavo, ¿estás listo para el mes del Mega Diablo? No manches Pac-Man, apenas va empezando octubre, y ya andas esperando Halloween si eso es hasta el final. ¿Qué tiene? Es mejor irse preparando de una vez. Como ven con este Pac-Man, ya no más falta que se vaya preparando para Navidad. Hola hijos del Diablo, recuerden que ya estamos en ese mes de todas las cosas del Antidios, y qué casualidad que el primer fideo del mes me tocó a mí, con la sección más esperada por todo el sistema solar, un new pregúntale al Pac-Man. A estas alturas creo que no es necesario decir de qué trata, y sobre todo decirles qué parte es, porque ni yo tengo idea de en cuál vamos. Empecemos a ver con qué cosas me salen hoy. A ver déjame siento que esta pregunta es larga, tanto que hasta ni te ves bien, es hora de aplicar el truco de aplastar las preguntas. Dice, Games, ¿cuál GTA recomendarías a alguien que apenas empezó a jugar? Depende de qué universo estés interesado, pero jamás jamás empieces por el 3 a menos que te guste sufrir. Diría que con uno de los historias, pero si no puedes esos, el San Andreas. Y si te vas por los del universo actual, puedes empezar el 5 que es más sencillo y tiene muchas ayudas. ¿Para ti cuál es el peor protagonista y el mejor? Ah caray el peor. Cuentan los del GTA 1. El mejor es el dios Tommy. ¿A cuál GTA le cambiarías el final? El 4, para tratarlo de hacer menos a Di que Nico fuera feliz, pero creo que así debió ser para que se entendiera el mensaje. ¿El mejor auto de todos? No sé, el Inferno siempre me ha parecido perro en todas sus versiones. ¿Cuál es el mejor juego de Rockstar sin contar GTA? El GTA de Vaqueros 2. Pac-Man, ¿por qué el pato Donald tiene sobrinos y no tiene hermanos? Ah caray que no, ¿el pato Lucas era su hermano? ¿O soy yo el que se está confundiendo? Ja 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 ja, qué onda contigo, nada que ver el pato Lucas en esto. Y yo como rayos voy a saberlo, no veo caricaturas. Yo tampoco, pero igual sé que no tienen nada que ver entre sí, creo que el Donald es de Marvel y el Lucas de DC, que no. Hoy este men está peor que yo, ja 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 ja. ¿Algún arma para matar campers? Depende de si nomás quieres matarlo, o de si quieres que sufra. Con algún francotirador está bien, y ya si quieres que sufra le pones munición explosiva. Ah caray hay munición explosiva, necesito de esa. Karen, ¿como que no haces cosas ilegales? Si antes hackeaste Youtube para que Games tuviera un millón de suscriptores. Esa es una excelente pregunta, lo malo es que tiene una explicación muy larga así que pónganse cómodos. Café virtual. No gracias. Bueno primero que todo una de mis habilidades es analizar a las personas, esto me sirve para saber si alguien es un posible villano o no. Con este análisis puedo saber todo sobre esa persona, sus gustos, comportamientos, hasta puedo saber cuando alguien miente o dice la verdad. El punto es que ese día analizé la personalidad del Games, así que cambié el número de suscriptores, porque ya sabía que en base a su forma de ser había un 97.93% de probabilidad de que me dijera que dejara todo como antes. Así que desde un principio yo sabía que todo regresaría como estaba al inicio. ¿Y dirás para qué tanta cosa? Pues no más para divertirme. Si yo en mis cálculos hubiera visto que la aceptaba tal cambio, yo no lo hubiera hecho. ¿Me explicas de nuevo? Pero con manzanas. Pac-Man, ¿cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Ah caray como me han hecho pensar hoy, a ver sabemos lo que sabemos, porque sabemos que ya sabíamos que lo sabíamos, así que si sabes todo eso es porque si lo sabes. Karen, yo pienso que te ves bien despeinada. Lo sé, no creo que me quede mal, pero aún así no me gusta. ¿Nathalie, te gusta tu nuevo trabajo? No está mal, aquí hay más acción que en un mendigo parque. Pero lo malo de tener que trabajar es trabajar. Pac-Man de Adpool, ¿cómo puedes sacar tus espadas si no tienes manos? Pues es difícil explicarlo, pero si entiendes cómo funciona el Rayman pues es casi igual. ¿Por qué no muestras a tu hermana? Porque eso es lo que quiere el Pac-Man rojo. Nel no es cierto. Uf, le puso de la explosiva. Anonymous, ¿te podría hackear? Qué buen chiste. Pac-Man, ¿qué es la bolita blanca de la mesa? Ah caray no sabes, pensé que sería de esas cosas que no necesitan explicación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Desde aquí veo que hay algunos que dicen que sí saben, y para los que no, esa es una de las píldoras de energía que me dan invencibilidad por un tiempo. La tengo a la mano para emergencias, también porque se ve perrona ahí flotando a poco no. Pac-Man Kirby, ¿cuándo enviarás tus bebidas a México? Si aquí se producen men, el problema de hacer bebidas adictivas es que se acaban al instante, trata de ir a un Oxxo a las 3 de la mañana, normalmente a esas horas rellenan los refrigeradores. Quizás tengas más oportunidad de encontrar mi bebida. Si tú dices me debes la vida perro, entonces los perros dicen, ¿me debes la vida Pac-Man de Arpul? Oye eso no lo había pensado, quizás tengas un futuro en la ciencia. Ahora de dónde saco un perro. Planta, haz la fotosíntesis. Creo que ya la había hecho porque hasta se nota diferente, ¿no les parece? Ay, otra vez, espera. Games, ¿cuál es la mejor empresa para ti? Ah, caray, ¿empresa de qué tipo? No sé, Microsoft podría ser. Si odias los emojis, ¿por qué hiciste los del canal? Son emoticones, hay una diferencia entre ellos y los emojis, hasta esas cosas tienen su explicación científica. ¿Cuál es el GTA más sobrevalorado e infravalorado? El infravalorado diría que el Advanzo el Guerras Chinas, y sobrevalorado no hace falta decirlo. ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿cuántos creen que tengo? Quiero saber si aparento mi edad o si de plano me veo vieja o muy joven. Si en México no hay amunatio en donde trabajas. ¿Cómo que no hay? Si no de dónde crees que consiguen munición los policías, quizás en tu ciudad aún no ponen uno. La mejor consola que comprar, supongo que hablas de las nuevas, ¿no? Pues a ver, eso depende de ti, por ejemplo a qué quieres jugar, si te sientes más atraído por los juegos de Play, Xbox, o los de Nintendo. Primero fíjate en los juegos que quieras, y en base a los precios y servicios, decides cuál comprar. Karen, ¿te puedes laguear? No sé, y no creo, nunca me ha pasado algo así. Pac-Man, ¿por qué no usas la máquina teletransportadora para recargar el cañón orbital? Ah caray, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Hay que ver si funciona. Games, me troné al que te hizo el Falcón Punch en el fideo del Geilo Sar. Menos mal. Pac-Man, ¿tienes la carta más 100? No creo que aún exista eso. Te reto a un duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué tal con katanas? Ya, ya, ya me harté de esto, no va a llegar a ningún lado. Games, ¿crees que tu tostadora aguante el GTA VI? Ni para qué preocuparse, si el GTA VI jamás va a salir. No se crean, no más faltan como dos siglos, y cuando llegue ese momento, estaré listo para vender los órganos que sean necesarios. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir con el canal? La idea es que dure para siempre. Pac-Man, ¿qué opinas del GTA V para Play 5, y cuándo llegará el GTA VI? Desde que vi que el GTA V iba a tener otra versión mejorada para la nueva generación supe que ya había valido Chile, olvídense del GTA VI. ¿Cuándo harás un video jugando al GTA IV? Ya sabes que los fideos de gameplay son para cuando ya no tenemos ideas o solo son para rellenar, pero como ahora sí hay muchas ideas para fideos eso va a tardar en pasar. Games, ¿cuándo salga el DLC del GTA Online en diciembre lo vas a jugar? Así es, siempre que lo actualizan estoy ahí al instante, para ser el primero en quejarme de las nuevas fumadas que meten. Por cierto, hablando de drogas, estoy pensando en hacer una temporada de la serie de Sin Sentido pero solo del online, de ese juego tengo para sacarle fumadas hasta el año 2050. ¿Qué opinan? Games, ¿has jugado Red Dead Redemption 2? Así es, y me parece muy bueno en todo menos en una cosa. El online, no sé por qué pero no me logra adictar como lo hizo el GTA de drogas, aún no me convence, quizás sea porque no tengo con quien jugarlo. ¿Por qué en el juego original eran más lentos que el Pac-Man? Por ser 4 contra 1. Además el chiste no era nomás perseguirlos como locos. Bueno Blinky sí, él es el más veloz de nosotros así que él perseguía al Pac-Man. Y cada quien hacía algo diferente, por ejemplo Inky, lo que hacía él era tratar de acorralarlo en alguna esquina para que no pudiera escapar. Claro, no hace ni un chile, no más trata de distraerte. Y pues yo, era la más guapa, digo yo siempre trataba de ir de frente. Hoy no más jajajaja. Karen, ¿cómo te despeinas y tienes sentimientos, si solo eres una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial muy avanzada, tengo la función de aprender cómo se comportan ustedes, para cada vez acercarme a la versión más humana posible. Si no te gustan las cosas quemadas, ¿no comes tostadas? Pues no. Pac-Man, ¿cuál es el último número del universo? Infinito a la infinita. Games, ¿te interesa el port de Super Mario 3 de All Stars? Pues no es como que sea muy fan de Mario que digamos, pero si quisiera jugarlo uso un mendigo emulador. Si no sobrevivo esta noche es porque Nintendo metronó por decirles eso. ¿Cuánto vale tu sistema operativo? Si preguntas por si está a la venta no creo que se pueda comprar así nomás. Pero si te refieres cuánto costó crearme de seguro si fue muy caro. ¿Qué es lo más feo que te ha pasado en la vida? Nacer, no se crean, tener que trabajar. Y bien así es como llega el momento más triste del día, el momento en el que se acaban las preguntas y ya no hay nada más que responder. Pero para que esta fumada siga, recuerden siempre dejar sus preguntas preguntozas. Pac-Man, no me lo vas a creer, estaba viendo el calendario, y vi que el próximo Pregúntale al Pac-Man va a caer el mero 31 de Octubre, el Día del Diablo. Uf eso significa que el siguiente Pac va a ser especial, 31 de Octubre el Día del Diablo, mejor conocido como el Día del Escudo en otras regiones, así que prepárense que se pondrá bueno. Ya nos vamos, recuerden no jalar las puertas que dicen empuje, y sobre todo jamás inhalar polonio. Nos vemos. Bien tenías razón, hay que irse preparando de una vez para el Día del Diablo. Sin siquiera saberlo yo ya lo presentía, a ver de qué se disfrazan. Yo de fantasma. Música.